Música Hey, que tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo Bueno, voy a hacer varios vídeos Pero vamos paso por paso El primero va a ser Sobre este corrector de color de Kiko Es un primer que corrige las rojeces Y ya lo he estado probando A mi no me las corrige demasiado Y quería haceros un vídeo Usándolo Lo primero que he hecho es recogerme bien atrás el pelo Para que no me moleste Después de hidratarnos la piel Voy a pasar a ponerme el primer Solo en las zonas donde yo tengo rojeces Que es sobre todo aquí Y aquí No llevo colorete ni nada Esto es natural Y un poquitín aquí Pero vamos Que por aquí Aquí es lo que me interesa a mi Entonces Voy a aplicarlo con una brochita Sintética Me lo pongo primero en la mano Y como podéis ver Es muy líquido Enseguida Se extiende Me han dicho Que tiene que ser líquido Pero Porque se echa por toda la cara Pero bueno Yo solo me lo he hecho Donde tengo las rojeces Es que casi no lo noto De verdad Se nota poquísimo Y es que uso un montón Para ver si así me cubre algo más Pero También me han dicho Que es hidratante Y más que cubrirme las rojeces Lo que noto Es que me deja mucho más Brillante la piel Donde lo he usado O sea Las rojeces siguen ahí Pero encima como con más brillos No sé No me acaba de Me gusta esto a mí Bueno Voy a dejarlo así Ya tengo puesto El primer No sé si veréis El reflejillo verde Pero vamos Algo de reflejo verde Tengo ahora mismo Donde me lo he puesto Vale Lo siguiente que voy a hacer Es con la misma brocha Voy a aplicarme La base de maquillaje Voy a usar esta Que es de mi tono Esto seguramente Lo ponga A velocidad rápida No me la estoy extendiendo Demasiado Para intentar No quitarme Lo que ya He intentado cubrir Con Con el corrector Yo Igual que me la sigo viendo Aquí Que todavía no he aplicado Maquillaje Este tono aquí Rojizo Rojizo De Siguen viéndose Veis que es como si Llevase un poco De colorete Y en la nariz Igual Bueno No sé si lo notaréis Pero vamos Nada Como podéis ver Mi rojez Está ahí Se notan un poco menos Pero no es gracias Al primer Es gracias A la base De maquillaje Así que Quiero decir Yo cuando me maquillo Ya Obviamente Hago que mis rojeces Se noten menos Pero Pensaba que con el primer Iban a desaparecer Y no es así Para finalizar Voy a darme Con una brocha Para difuminar Aún más Lo que ya tengo Una brocha